Nuevo reglamento de uniformes no binario para el personal policial de la PCA. Deja de basarse en géneros y estereotipos, para centrarse en la operatividad de la labor policial y el respeto de la identidad autopercibida de las y los integrantes de la Fuerza. Priorizamos la identidad de género de cada persona que integra la Fuerza. Abandonamos el sistema de uniformes femenino-masculino. Brindamos opciones de uniforme diverso e inclusivo. Seguimos ampliando derechos. Todo el personal de PCA podrá llevar el cabello largo recogido, lucir barba y o bigote, utilizar cosméticos de manera discreta, lucir tatuajes, siempre que no sean ofensivos para terceros. El embarazo y la lactancia no deben ser vividos como una limitante en la carrera policial. Las personas gestantes y aquellas en situación de lactancia utilizarán como regla general el uniforme de oficiales. La nueva redacción del reglamento incluye diversidad en los cargos y grados jerárquicos. Rompemos estereotipos binarios para ampliar derechos de todas y todos.